No, no, sí, está pasando, es notable. Nosotros acá nos dejamos en Nordelta por los carpinchos. Claro, los carpinchos. Bueno, imaginate si fueran jabalíes, como nos pondríamos. Bueno, eso es lo que está pasando en Roma, nada más y nada menos de las ciudades más importantes de Europa. Hay una invasión desde hace tiempo de jabalíes, esto pasó hace unos meses, hace unas semanas en realidad. Porque aparte son medio malos los jabalíes. Son, son bravos, un jabalí te puede... Son malos, sí. Fijate cómo le atacan a la mujer. Es el estacionamiento de un supermercado y una familia entera de jabalíes. Se mueven en burbujas como los carpinchos. Exactamente fue. Y hasta que la mujer no entregó las bolsas con la comida que había comprado, no se dieron. Esto viene pasando desde hace tiempo. Claro, Roma tiene en los alrededores unos espacios verdes que no están muy controlados, donde vivían muchos jabalíes. Se come ya el jabalí por acá, todos sabés qué. Bueno, vos sabés que se casan. Ponían a los así. Se casan los jabalíes en las afueras de Roma. Entonces, muchos han estado escapando de las zonas verdes. Se han entrado a la ciudad, donde aparte hay un problema de falta de recolección de residuos crónico en toda Italia. Bueno, aparte hay un tema del vínculo entre recolección de residuos y más bien en Italia. Estaría faltando Asterix y Obelix. Claro. Y, claro, como hay mucha basura acumulada en las calles, eso también atrae a los jabalíes. Y eso se volvió un tema político central. Hay elecciones para la alcaldía de Roma el mes que viene, en octubre. Y se convirtió en un tema central. La alcaldesa, que es del Movimiento Cinco Estrellas, presentó una demanda judicial contra el gobernador de Lazio. Lazio es la región dentro de la cual está Roma, que es del Partido Democrático, de otro partido. Y pidiendo, exigiendo una respuesta a esta crisis de los jabalíes. Se echan la culpa unos a otros. Obviamente, el de Lazio le echa la culpa a la alcaldesa de Roma por falta de control. El punto es que está siendo motivo de campaña y genera preocupación. Porque, aparte, hay otros. Hay gente que se desespera, ve a los jabalíes y sale y quiere matarlos. Y, bueno, hay gente que se come. Bueno, claro. Y salen a los disparos y otros defienden a los jabalíes. ¿Sabés qué? Aparte, hay todo un tema. Cerca de 10.000 accidentes de tránsito al año en toda Italia se calcula que tiene que ver con jabalíes. Con jabalíes que se cruzan en los caminos. Hay muchos jabalíes en Italia. Claramente, hay poco control. Bueno, Italia, digamos, que se caracteriza muchas veces por este tipo de cosas.